Hay historias que dejan sin palabras. Esta es una de ellas. Está magistralmente contada en el documental Love. Comienza una noche cuando unos misioneros salesianos salieron a las calles de Frita, aún en Sierra Leona, para ayudar a niños y niñas abandonados. Saliendo a las calles para hacer trabajo de calle, para recoger los niños, comenzamos a descubrir que había una gran cantidad de niñas que estaban haciendo prostitución. Generalmente, los padres biológicos, cuando se enteran de que su hija pequeña ha estado en prostitución, y por una cuestión tradicional africana, no la quieren recibir. Estas niñas no tienen nada ni nadie. Por eso este es el único modo que encuentran para comer. Para ayudarlas, primero los misioneros les ofrecen un chequeo médico. Muchas están muy enfermas. Luego les proponen vivir en un refugio, el Don Bosco Fanjul, y las ayudan a comenzar una nueva vida. Pero no todas aceptan. La idea es que nos encontramos con el problema de cómo convencerlas de salir de la calle. Y surgió la idea, hagámosle soñar. ¿Y soñar con qué? Con algo que dé sentido a la vida pasada, todo lo que han sufrido. Y algo que las mueva, que las atraiga, que sea un valor, algo que las mueva de las calles, porque es algo que ellas quisieran conseguir en su vida. Para algunas de ellas es ir a la escuela y terminar la escuela. Love cuenta cómo Aminata salió gracias a su sueño de volver a abrazar a su abuela y comenzar un negocio de peluquería. También Augusta, que tiene su propia empresa de catering. En un año y medio han ayudado a unas 125 niñas y lo han conseguido con la ayuda de algunas personas. Hay doctores que han terminado, se han jubilado, y uno de ellos, un alemán, el doctor Henning Reuter, me ha dicho, no quiero terminar mi vida sentado delante de un televisor o tomando cerveza con mis amigos. No me recibes, le digo, pero maravilloso. Y ha venido tres meses. Lo más lindo y pienso, lo que nos hace más felices en nuestra vida es cuando hacemos felices a los demás. Y lo que da sentido a nuestras vidas, y te lo digo por experiencia personal, es justamente absorber el dolor de los niños, presentárselo a Jesús en el tabernáculo, decirle, bueno, es ahora tu misión transformar ese dolor en esperanza. El documental Love ha sido realizado por el prestigioso director español Raúl de la Fuente. Una historia de amor y de esperanza que puede verse integralmente en la web de las Misiones Salesianas. ¡Gracias!